Voy a cambiar la dirección del viento Voy a ser tu fuerza y que nada te deponga Voy a ser el aire cuando no te quede aliento Voy a estar contigo no importa lo que venga Voy a ser oscuro cuando llegue la batalla Voy a ser tus ganas cuando no te quede ganas Voy a escucharte cuando no me digas nada Voy a estar contigo donde quiera que vayas Voy a estar contigo donde quiera que vayas Soy tu aliado, voy a estar aquí Dando la cara por ti Derribando el miedo siempre junto a ti Dándole cara por ti Soy tu aliado, voy a estar aquí Dándole cara por ti Derribando el miedo siempre junto a ti Dándole cara por ti Dándole cara por ti Dándole cara por ti Gracias.